Hay otros sectores que les está yendo un poquito mal. ¿Cuáles son los sectores más productivos de la ciudad? Pues viene siendo todo lo que es cautivo, todo lo que le vendemos a la industria maquilladora, que es cautivo, ese no hay problema, porque la mayor parte son esenciales y se le vende y se le surte a la industria maquilladora. El otro que es cautivo, que es la industria de la construcción, pues se reactivó la economía y está trabajando perfectamente bien y todos los que manejamos producto para la industria de la construcción, tanto el sector aluminio, vidrio, acero, fierro, obre, todos los materiales para la construcción, pues ahí está estable. Esos no tienen problema. Los que tienen problema están batallando ahorita, pues todo es la micro pequeña empresa que no le vende, digamos, ni a la industria maquilladora, ni al sector, digamos, federal, estatal y municipal, que son sectores que están comprando y les puedes surtir. El problema es que como hay poco poder adquisitivo de compra, la sociedad civil de Reynosa anda en el de uno a tres salarios mínimos, pues no tienen el suficiente dinero para poder comprar algunas cosas, nomás es lo básico, lo que se puede comprar, entonces el 80%. ¡Gracias! ¡Gracias!